La casa, eh, luciendo los diamantes No hay que ser maleante, eh, pa' controlar la calle Solo hace falta plata, eh, pa' controlar las gatas No hay que ser maleante, eh, pa' controlar la calle Y tú el más fino, el patrú Lo que hace falta es tempo, usando un viejo y perreo Mujeres adictas al discotequeo Si van a frontear que sea con botellero Como las en la sociedad del dinero Se mueven en pos, usando un viejo y perreo Mujeres adictas al discotequeo Si van a frontear que sea con botellero Como las en la sociedad del dinero Te rompan con cortas, yo con diamante Ando casando, pero gatas elegantes El patrú, el patrú, el de antes Lo soñan en la puerta más impresionante Rompemos la disco, la calle la vea Aquí from Miami es que se ranquea Mucho, mucho caro, así que se frotea Mujeres adictas al discotequeo Si van a frontear que sea con botellero Neron, el rey de la melodía Ida, jajaja El Nández Alta jerarquía Nosotros no lo contamos Lo pesamos ¿Entiendes? Si, si, yo El hijo de gorda El que le cantó a Barack Obama Mujeres adictas al discotequeo Mujeres adictas al discotequeo